Papá, reíme el cuento de cambio de aceite. Había una vez en una época cuando uno cambiaba el aceite del carro cada 3.000 millas. Pero ahora recomiendan que se le cambien cada 7.500 millas o más. Termina el cuento, papá. Gente dejó de cambiar el aceite tan seguido reduciendo el aceite en la basura. El planeta y la gente y los ocupantes vienen muy felices. El fin. Ese es el mejor cuento del mundo. Gracias, papá. Gracias, papá.